el tema de hoy y los antecedentes en México que hay de la enfermería pericial. Sobre eso va a versar nuestra conferencia de hoy. Como sabemos, la enfermería pericial permite revisar el historial médico del paciente y de los registros médicos para comprender las complejidades de cada caso, descifrando lo que se esconde tras ese lenguaje médico y tras las pruebas y tras los procedimientos. La enfermera o perito debe de tener un alto grado de comprensión, un alto grado de práctica y de teoría en los estándares de atención de enfermería quirúrgica, de enfermería perioperatoria, de lesiones pediátricas, de salud mental, de neonatales, traumatología, parto, de atención crítica y atención aguda, porque en todos lados puede haber algún desenlace no tan agradable y pues ahí tenemos que estar prestas, ¿verdad? A apoyar enfermería o a dilucidar aquel entramaje técnico que hay por ahí. Agradecemos la presencia de nuestra invitada experta. Bienvenida maestra Sara Silvia Ayala Trián, perito de enfermería. Qué gusto que esté con nosotros, maestra Sara Silvia. Ella es perito en enfermería, expresidenta del Colegio de Enfermeras de Nuevo León. Es maestra en metodología de las ciencias y en gerontología. Es docente y coordinadora de investigación en la escuela del INSS, directora de la escuela de enfermería, es Cristus Muguerza, Conchita, ¿sí? Autora del libro Sin Dolo, ¿sí? Hay que leerlo, hay que leer el libro. Es jubilada del INSS y pertenece a derechos humanos internacionales en el área de la salud. Perito de enfermería ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y bueno, de acuerdo al currículum, vean, si no es una experta en este campo. Gracias maestra Sara Silvia, pues es un honor contar con su grata presencia. El público le espera. Le cedo el micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por la amable invitación. Este y esperemos cumplir las expectativas. Bueno, vamos a empezar porque es mucha información que me gustaría este compartirles. y con la enfermería. Las diapositivas las elaboró María Teresa Gaona Gaona. Un saludo, Teresita. Este por cuestiones técnicas no nos está acompañando el día de hoy, pero eso a mí me habla mucho que tenemos que fomentar los valores como la solidaridad y la subsidiariedad. Aquí ella amablemente me cedió sus diapositivas para que yo no retrabajara y eso pues es muy loable. Sí, deberíamos de practicarlo, yo creo, todas, en todas partes. Eso es muy bueno. La unidad, la solidaridad. En enfermería siempre. Así es. Saludos, Teresita, porque sí nos está viendo. Sí, nos está viendo. Bueno, ¿qué es un perito? Perito es una persona sabia, experimentada, hábil, práctica, en una ciencia o arte. Es un experto en un determinado tema o especialidad. El perito es la persona competente en determinado orden de conocimientos. Está, es llamada a emitir dictamen sobre algún punto o proceso que debe esclarecerse. Que el peritaje viene siendo, dijimos, el proceso mediante el cual se examinan personas, hechos u objetos realizados por un experto en alguna ciencia o técnica con el objeto de ilustrar al juez o magistrado para que conozca de una causa civil, criminal, mercantil o laboral que él no comprende porque desconoce esa disciplina. Para facilitar la solución de conflictos de intereses en un determinado tema en controversia y para elaborar un dictamen pericial con el cual se pretende explicar, ilustrar y convencer a las partes en conflicto y a la autoridad, autoridad, espérame tantito, que en su caso deba resolver. Aquí este, este peritaje viene siendo un medio de prueba y lo pueden solicitar tanto la persona acusada, el acusador o el juez, la persona que va a dictaminar algo. Cualquiera de los tres puede solicitar un peritaje. Continuamos. La que sigue. Peritaje es la esencia, el método de aplicación de la ciencia en el campo de la aplicación de la justicia. Tenemos que llevar un método científico que nos vaya llevando de la causa hacia el efecto, ¿sí? La que sigue. Y recordando algo de historia del perito, en Grecia, en el derecho griego antiguo, que eso fue hace más de 1100 años antes de Cristo, se cree que nace al designar árbitros encargados de deslindar propiedades vecinas, examinar documentos y verificar el embarazo de la mujer. En el derecho romano surge como medio de lograr la convicción del juez al elegir a un experto para conocer el conflicto. Ya de ahí se tomaban en cuenta los expertos en cada área. En el derecho posclásico aparecen los primeros peritos calígrafos para reconocer autenticidad de firmas y documentos empleando la técnica del cotejo de letras. Aquí es como cuando se firman testamentos, cuando se firman escrituras que alguien puede hacer mal uso, pues ya hay una gran técnica del cotejo de letras. El rey Herión encargó una corona de oro a un orfebre, pero cuando ya se la llevaron dudó de que esta corona estuviera realizada en oro puro y pensaba que pudiera estar mezclado con otros metales como plata y cobre. Entonces él le solicitó a Arquímedes, que era el científico más importante de esa época, que realizara una prueba y le dijera si en realidad era de oro o no. Y él la realizó mediante la prueba de desplazamiento del agua. Y pues él, por ser científico, tenía por ahí muchas lo que se le pidiera. ¿La que sigue? Bueno, en la Edad Media, en la época de Carlos V, se realizan los primeros peritajes médicos. Hay instancias de la Inquisición. Había casos relacionados con abortos clandestinos, infanticidios, lesiones, homicidios. En esta época de 1500 aparece la figura del perito forense. En Francia se promulgó una constitución criminal Carolina que la realizan personas con experiencia mediante informes y bajo juramento para que ellos no alteraran el curso de los hechos, de la verdad. Y desde esas épocas se buscaban personas honorables, personas que no tuvieran por ahí cuestiones éticas, que se dejaran influenciar. En la segunda mitad del siglo XIX, con la evolución en la ciencia y técnica del peritaje, pues hubo un auge en España, en varios países de Europa. Las universidades han formado muchísimos profesionales con títulos oficiales universitarios de peritos. Han contribuido en el desarrollo tecnológico y en el bienestar del país. Pero aquí una persona, nomás quiero aclarar, una persona no puede entrar, estudiar preparatoria y entrar a una universidad y salir como licenciado en perito. No. Esta persona tiene que tener una disciplina, tiene que ser médico, abogado, contador, ingeniero, etc. Tiene que haber trabajado, haber estado mínimo cinco años laborando en esa área para después poder hacer un curso de perito y que se le pueda considerar una persona experta en las situaciones que analice. En Nuevo León, en el 2013, había ausencia de profesionales de enfermería con formación de peritos que emitieran una opinión de los casos solicitados por arbitraje médico o por la procuración e impartición de justicia. Sin embargo, el juez tiene el privilegio de poder nombrar peritos prácticos de enfermería cuando no hubiera titulados en el lugar, cuando no hubiera peritos titulados en el lugar. Sin embargo, sucedió que hubo una privación de la libertad de una enfermera. Tenía 28 años de antigüedad y aquí nombraron, el juez nombró a un cirujano, a un médico cirujano como perito el cual la encontró responsable de las complicaciones de un paciente con cirugía de aneurisma cerebeloso arteriovenoso. Para nosotros fue una sacudida, fue un shock. No podíamos creer que un médico cirujano hubiera, se hubiera, ¿cómo se dice? Infiltrado ahora sí a los terrenos de enfermería como para poder analizar si un proceso de atención de enfermería fue correcto o incorrecto y que emitiera su dictamen de culpabilidad hacia la compañera. Aquí, este, ahora sí que nos removió a mucha gente esta situación y dijimos tenemos que hacer algo. Empezamos a hacer cursos en enero del 2014. Realizamos el primer curso estatal de formación de peritos en enfermería. Ahí en, por el Colegio de Enfermeras de Nuevo León, sin embargo, en la FEMSE, la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, ya tenían seis, seis cursos que, que se habían estado dando, este, con la, la persona que, que los echó a andar, que les dio vida. Esta, fue una enfermera de Nayarit, sí, este, Evelina, pero no recuerdo ahorita el apellido. Este, ella, ella le dio forma, le dio vida y luego lo empezó a compartir. Nosotros lo mejoramos, este, recibimos la asesoría de mucha gente, de magistrados y de personas involucradas y se hizo el curso. En el 2015, también, por esa misma asesoría, nosotros realizamos una justificación ante el Tribunal Superior de Justicia y pudimos ser incluidas en el estado oficial como peritos en enfermería, que se considera el primer estado en el que este nombramiento se hizo oficial. Que lo pueden seguir, este, ese ejemplo, y hacerlo en otros estados. La legislación de procedimientos penales que rige a nivel federal y por estados en el país, establece que siempre que para el examen de alguna persona o asunto, se requieran conocimientos especiales, se procederá, aquí dice, se procederá con intervención de peritos. La designación de peritos hecha por el juez o ministerio público debe recaer en personas que desempeñen este empleo por nombramiento oficial y se les debe de cubrir un sueldo, ¿sí? La persona no puede negarse, este, las personas que estamos registradas no podemos negarnos, se consideraría un desacato. Y si tenemos que salir de vacaciones, tenemos que enviar una carta y avisar que vamos a estar fuera de la ciudad. Porque si en ese tiempo que estamos fuera requieren de nuestra presencia, pues ahí podemos, este, ser sancionados. La que sigue. Si no hubiese peritos oficiales, el perito se nombrará entre las personas que desempeñe el profesorado del ramo correspondiente en las instituciones de gobierno o bien dentro de los servidores públicos, pero se les olvidó agregar de la misma disciplina. No puede venir a alguien de otra disciplina y tratar de, este, inmiscuirse en una disciplina que desconoce, ¿sí? Y a nosotros en enfermería muchos años, este, el personal médico emitía los peritajes, el personal de los psicólogos, los, o sea, agentes de otras disciplinas. Y eso no, no se puede permitir. Tiene que ser de la misma disciplina. La que sigue. Aquí, en la formación de peritos en enfermería, es preparar a los profesionales de enfermería, ¿sí? Pero tienen que tener, tienen que tener una formación ética. La persona que quiere ser perito en enfermería no puede poner en tela de duda su ética. Si esta persona es sobornable, no entra. Si esta persona, este, se encuentra en dilemas éticos, no entra. Me acuerdo que, que hay gente que dice, estoy en un dilema ético. No, pues no deberías estarlo, deberías de tener una postura. Saber qué es lo correcto, ¿sí? Este, pero si una persona tiene muchas dudas en ese aspecto, no puede ser perito. Tiene que tener un sentido humanista. Ese sentido humanista no debe perderlo ni con el acusado, ni con el acusador, ni con los familiares, ¿sí? Ese sentido humanista debe prevalecer y este, y nosotros ponernos en los zapatos de todas las personas. Conocer aspecto legal y normativo y actuar de una manera justa e imparcial. No puede uno irse para ningún lado. Nosotros nada más estamos evaluando un proceso. No por simpatía, no por, este, el amor o el respeto a la disciplina. Vamos a, a alterar el curso de las cosas. La que sigue. La importancia de los aspectos legales. Si, si la salud es uno de los bienes más preciados en la vida humana, conocer el marco legal en materia de salud del profesional de enfermería en la práctica diaria es imprescindible, ¿sí? Va a ayudar a los enfermeros y enfermeras a conducirse de forma correcta en el desempeño de su profesión. Y también va a ayudar a proteger los derechos del paciente, del familiar y del personal. ¿Sí? La que sigue. Aquí, este, otra vez, más requisitos del perito. Para que su opinión sea aceptada, deberá reconocerse en este perito un gran dominio de los aspectos científicos, técnicos, administrativos y humanísticos de su especialidad. Si esa persona no tiene poder de persuasión porque habla con timidez, no defiende el proceso que está analizando, este, esa persona, pues, no, no, no va a poder ser de gran ayuda. Aquí se consigue con el dominio del tema y del lenguaje constituido de palabras y sus significados que deberán ser precisos. Nosotros sí podemos utilizar un lenguaje técnico y hablar, hablar con terminología, este, que a lo mejor no entiende el juez, pero se abre un paréntesis y se explica qué significa. Si nosotros no dominamos ese lenguaje técnico o científico, no nos van a tomar como personas expertas. Sí, ahí, este, el otro día escuché, escuché, este, que alguien, por ejemplo, decía, bueno, explicaban que una persona tenía una úlcera por presión. Dijeron, ya no se dice úlcera por presión, ahora es una lesión por presión. Este, y, y alguien en curación avanzada de heridas mencionaba que un paciente tenía conejeras. Entonces, mencionaron, no, no son conejeras, son cavitaciones, son, hay que, hay que nombrar a las cosas con lo que son, y se abre un paréntesis y se le explica al juez qué es, qué significa, sí, la que sigue. Aquí, eh, la importancia del trabajo en el perito consiste en revisar e interpretar las pruebas ofrecidas en el litigio para que el juez pueda entender con claridad lo que se está ofreciendo como testimonio. Bueno, son, eh, aquí, eh, son o somos auxiliares de la impartición de la justicia, aunque nosotros como peritos no, no juzguemos. Aquí, su actuación se limita a proporcionar una ayuda a la persona que va a emitir ese juicio, sí, este, y dice, no comprende la aclaración de puntos jurídicos, aunque el perito desconozca terminología de leyes, si es experto en su proceso, ese, ese perito es muy valioso. La que sigue. Dentro de las responsabilidades de peritos está desarrollar su trabajo con total independencia e imparcialidad, aceptar su responsabilidad, aceptar su responsabilidad y contratar sus servicios con total profesionalismo. Aquí la vez pasada una compañera, una compañera enfermera que la, la llamaron para hacer un peritaje, este, de dos niños. Ella mencionaba que cuando llevó los resultados del peritaje, dice, me hacían a un lado, este, como que no la querían tomar en serio. Entonces, ella al juez le tuvo que decir, ustedes me contrataron, ya hice mi trabajo, aquí está. Y, y necesito que me trate con respeto. Entonces, sí, este, pues a veces hay que señalar, ¿verdad? Hay que portarnos muy profesionales para que nos tomen como personas profesionales. Entonces, aquí dice, los peritos deben dictaminar en relación con los puntos propuestos por las partes y aprobados por el juez. Y que este haga las preguntas adicionales que estime pertinentes. Cuando a uno le dan un peritaje, le señalan cuál es el objetivo y qué se quiere. Y, y, y nosotros debemos tratar de no desviarnos, ¿sí? Este, de, de ir hacia esos puntos que nos están proponiendo. La que sigue. Dice, ¿cómo es que la enfermera puede actuar como perito? Bueno, nosotros tenemos una ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. Que en esa ley viene que los colegios, los colegios deben de formar lista de peritos profesionales divididos por especialidades que puedan servir a las autoridades. Las listas se enviarán al departamento de profesiones, pues, para que ellos las, las tengan. Este, aquí, ¿quién más que nosotros puede identificar que una persona es experta en algo? Las mismas compañeras en los colegios donde, donde estamos nosotros asociados. Ahí se reconoce qué personas son honestas, qué personas, este, se están capacitando, qué personas tienen, pues, esa visión de hacerlo correcto. Aquí, este, no alcanzo a leer, dice, artículo 47, los colegios de profesionales tendrán las siguientes atribuciones. La que sigue. Los colegios de profesionales tienen muchas atribuciones, ¿sí? Más que los sindicatos, más que otras partes. En la mañana, este, en una junta, yo escuchaba que los colegios tenemos que entrar a, dentro de esas atribuciones, viene la vigilancia del ejercicio profesional. Pero, no todas las personas, no todas las instituciones, permiten que un colegio entre. Nosotros queríamos entrar en una institución en donde identificamos que había personas, ahora sí que son un riesgo para la salud. Las personas que estudiaron, que fueron, por ejemplo, de intendencia y luego estudiaron y no hicieron prácticas porque trabajaban en el IMSS o en el Issste y luego se especializaron y no hicieron prácticas por lo mismo. Cuando están trabajando, son un riesgo para la salud, ¿sí? Y las instituciones no lo han identificado y no nos han permitido entrar como para nosotros poder hacer recomendaciones dentro de ese atributo que nos da la ley. Pero por ahí vamos a hablar de eso después. Nosotros tenemos una pirámide de Kelsen. En esta pirámide, en la parte más alta, lo más importante para nosotros es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero hay muchas cosas que esa constitución política no contempla porque no ha sido actualizada, por lo que ustedes quieran. Pero si existen tratados internacionales en donde México haya firmado que está de acuerdo, esos tratados internacionales se van al nivel de la constitución, aunque no aparezcan en ninguna parte. Si ese tratado internacional, como los de derechos humanos, sí, tienen que ser respetados. Aquí, muchas veces decimos, es que derechos humanos nada más da recomendaciones. Pero cuando esas recomendaciones no son seguidas, no son acatadas por las instituciones a las que se les dan, esa persona puede irse a nivel internacional. Y a nivel internacional se envían sanciones muy severas para las instituciones que no cumplen. Sí. Luego, abajo tenemos las leyes, la ley general de salud, la ley del trabajo, el federal del trabajo, este, la ley de profesiones, etc. Tenemos todas las leyes, debajo de las leyes, este, hay leyes locales. Esas son leyes federales. Hay leyes locales, pero también están las normas oficiales mexicanas. Para nosotros, las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Estas normas oficiales, este, fueron analizadas en una cámara de diputados, en una cámara de senadores, y fueron autorizadas y quedan arriba de los reglamentos institucionales. Nosotros podemos decir, tenemos una ley, tenemos una, ¿cómo se dice? Un contrato colectivo de trabajo. Tenemos ciertas cosas en la base, pero si esas actividades se contraponen con unas de las que estén más arriba, con una norma oficial o con una de las leyes, este, ahí no nos pueden castigar por no acatar algo que va en contra de esas normas oficiales. La que sigue. Aquí, el ordenamiento legal, dijimos que era la constitución, la ley de mayor importancia en nuestro país. Aquí, este, la forma de gobierno, organización y facultades de los estados emanan de la constitución. Tienen que descender, pero sin alterar esa esencia. Fíjense, en el artículo cuarto, el artículo tercero habla de la educación voluntaria y que nosotros podemos elegir la profesión a la que nos vamos a dedicar de manera libre. El artículo cuarto habla de la garantía de los mexicanos a la salud. Y fíjense bien, dice por personal calificado y certificado, ¿sí? Y es responsabilidad del estado vigilar o mediar las condiciones para que le sean otorgadas. Esto es muy importante porque andamos nosotros con una inquietud o una situación. Porque el artículo quinto que habla de la ley de profesiones, este, menciona que la colegiación y la certificación es voluntaria. No la mencionan como obligatoria, ¿sí? Cada persona, cada profesionista, tiene la libertad de decidir si está colegiado o se certifica. Pero, si llega a suceder algo, si esa persona llega a entrar en una controversia legal, ahí sí le van a sacar si está certificado y colegiado. Y si la persona dice que no, le van a dar más sanción. Porque sí tenemos derechos de manera individual, pero nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Y en este caso, en el artículo cuarto, que es la garantía de los mexicanos a la salud por personal calificado y certificado, está enfocado al bien común. Así que ustedes piensen si se certifican o no. Pero recuerden que ante una situación, sí van a tener que responder por eso. A ver, la que sigue. Y aquí, pues que la atención médica va en beneficio de grupos vulnerables. Aquí que los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea. Y a recibir atención por profesionales éticamente responsables, así como trato respetuoso y digno de los profesionales. Ahorita ya está tipificado el trato indigno. Y ese trato indigno varía de persona a persona. Hay personas que dicen, a mí no me importa que me grite si me va a hacer las cosas bien. A mí no me importa que estos y los procedimientos son los correctos. Pero hay personas que dicen, a mí que no me levante la voz ni que me diga cosas. O hay gente que hasta hace una pregunta y si la enfermera o el enfermero no le contestan, pueden demandar y decir, me dio un trato indigno porque me anuló como persona. Le hice una pregunta y no me contestó. Me ignoró. ¿Sí? La que sigue. ¿Sí? Y las normas oficiales mexicanas son reguladas, no son hechas por la Secretaría de Salud. Son reguladas y vigiladas para que se lleven a cabo. Pero también la Secretaría de Salud debe de llevarlas a cabo. ¿Sí? No puede ser que vayan y visiten y traten de sancionar establecimientos o escuelas u hospitales. Y ellos no lleven a cabo nada de lo que se pide. ¿Sí? Recuerdo que una vez visitamos, visitamos el área de regulación sanitaria y estaban ahí varios extinguidores caducados. Tenían como dos años de haber caducado. Si alguien de regulación sanitaria va y visita un establecimiento que sus extinguidores estén caducados, la sanción es bien alta. Pero ellos ahí las tenían. ¿Sí? Y este, entonces debe de haber congruencia. ¿Sí? Son de observancia general en el territorio mexicano y sus disposiciones son obligatorias. ¿La que sigue? Son de observancia general en el territorio mexicano. Debe de conocer las normas que involucran a las personas en su quehacer. Aquí tenemos la 004 del expediente clínico, la 003 para la disposición de sangre humana, la 006 para la práctica de anestesiología, la 007 para la atención a la mujer en el embarazo puerto y puerperio, la 017 vigilancia epidemiológica, la 019, todos la deberíamos de conocer, todos, porque nos ubica y trata de que las competencias y las actividades no se traslapen, ¿sí? Este, y muchas más. Entonces es tarea, tarea, buscar al menos 35, ¿sí? Al menos 35 normas que involucren el quehacer de enfermería. Este, la que sigue, por favor. Y en la Ley Federal del Trabajo, que también es de observancia general en toda la república, tenemos una ley que es la norma 035, se acaba de aprobar en el 2018. Esta norma habla del riesgo psicosocial ambiental en las áreas de trabajo y en esta norma se sanciona al jefe que es prepotente, a las personas que hacen bullying, a las personas que hacen mobbing, se sanciona. O sea, ya está penado. Este, la que sigue, por favor. Y, este, pues la ley de profesiones establece los requisitos de cómo ejercer una profesión. Aquí, este, les puse enfermería igual a funcionario público. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? Los que se dedican a la salud y la vida, como son los médicos, enfermeras, químicos, laboratoristas, este, psicólogos, etcétera. Los otros son los que se encargan de la libertad y la justicia, ¿sí? Los policías, los jueces, los abogados, este, magistrados, todo lo que se relacione con la libertad y la justicia. Los otros son los que tienen que ver con el patrimonio, ¿sí? La gente que son ingenieros, arquitectos, evaluadores, este, toda esa gente que se encarga de bienes raíces. Son funcionarios públicos. ¿Por qué les pongo que somos funcionario público? Porque en las leyes, en las sanciones, viene de tres a cinco años de prisión en tal caso. Si una persona no es funcionaria pública, a lo mejor le pueden dar tres años. Si una persona es funcionaria pública, se le da lo máximo. Porque está utilizando su puesto para hacer cosas indebidas, ¿sí? Este, la que sigue. Y aquí, pues, dentro de las instituciones, decíamos, tenemos contrato colectivo de trabajo, reglamento interior, normas y reglamentos y procedimientos específicos. Tenemos que checarlos. Si algo va en contra de lo que nosotros creemos, pues, ustedes analicen si se quedan en esa institución o se van a otra. Hay gente que dice, yo no podría trabajar en el IMSS ni en el Issste. Yo mejor me voy a un privado. Hay gente que dice, yo no puedo trabajar a nivel privado. Yo me quedo en el sector público. Aquí, ustedes analicen todo esto porque tienen que respetarse las, los reglamentos y normas y reglamentos de la institución. Si no, pues, ¿qué están haciendo ahí? La que sigue. Aquí tenemos algunos, algunos motivos más frecuentes de demandas. Errores en las medicaciones. Hay errores en las dosis, en la vía, en cómo las diluimos, si se cristalizan o no se cristalizan, si caducaron o no. Este, las soluciones. Hay gente que pone soluciones. Y, este, si en alguien tiene indicado, por ejemplo, mil o quinientos para 24 horas y se le pasó en seis horas. Si es una persona sana, lo va a compensar y va a estar orinando mucho. Pero si es una persona que tenía una insuficiencia cardíaca, le vamos a provocar un edema agudo pulmonar. Entonces, este, no cualquier persona puede poner soluciones intravenosas, ni, ni sueros, ni medicamentos. Este, comunicación inadecuada del equipo de salud. Si nosotros no damos una información adecuada, a lo mejor no se toma un estudio importante, no se hace una cirugía, se suspenden cosas y repercuten también en la familia que pide permisos para no ir a trabajar para poder estar con esa persona. Si, este, los barandales, soportes que le pueden, pueden lesionar al paciente, que le pueden causar fricciones, cianosis, a lo mejor hasta amputaciones si hacemos una sujeción inadecuada y caídas del paciente. Este, quemaduras por lámparas o electrocauterio, elementos extraviados en el interior del paciente. Este, cuando hay cirugía y el recuento de las cosas no se hizo, este, ahí, ahí, este, pues, luego, luego se quieren llevar de encuentro a la, a la instrumentista y a la persona circulante. Si, este, me, me encantó un caso en el que un paciente tenía un sangrado, bueno, le hicieron amigdalectomía y luego, este, se hace el recuento de gazas y por ahí la, la circulante dice falta una y falta una. Pero, pues, el médico dio por hecho que ya había acabado. Este, el paciente pasa recuperación y después antes de pasar a piso fallece, falleció por broncoaspiración. Empezó a sangrar mucho, tenía una gaza en la parte más superior, remojada completamente de sangre y no se veía que era gaza. Y, y, y el sangrado empezó a irse hacia atrás, que lo broncoaspiró. Entonces, este, cuando se hace el peritaje, todo mundo le echaba la culpa a la, a la circulante, a la enfermera instrumentista que no contaron bien. Y, y, me agradó mucho que dentro de las, del análisis que se hizo, se dice, la, los procedimientos que realizan ellas dos, tanto la instrumentista como la circulante, no les permite estar dentro de la cavidad de la persona que fue operada y haber dejado ellas una gaza. ¿Sí? O sea, siempre, en cualquier procedimiento, se dice que el eslabón más débil es enfermería. No debemos permitirlo. ¿Sí? No más. Ya nada más lo que es, que cada quien asuma su responsabilidad. Abandono de persona. Se abandona a una persona. No es abandono de paciente, se considera abandono de persona. ¿Sí? Así está tipificado. Si no, no le tomamos signos vitales. ¿Qué se hizo con mucha gente ahora con COVID? En las áreas COVID. No se les daba de comer, no se les cambiaba de posición, no se les tomaban signos, no se les cambiaba pañal o se les ponía videl. Eso es abandono de personas. Si los familiares hubieran puesto una demanda por abandono de personas y hubieran llevado lesiones por presión o de alguna de las consecuencias, sí procede. Porque estamos dejando de hacer algo que la sociedad espera de nuestra profesión. El consentimiento informado cuando no se les da, identificación y conservación de muestras, identificación incorrecta postmortem del paciente, identificación incorrecta de recién nacidos. Una vez estaba yo muy consternada porque en un hospital privado de los hospitales chiquitos donde hay cesáreas y partos y todo eso. Mencionó una persona conocida que entró un muchacho nuevo y le dijeron te toca bañar los tres niños que había le dijeron te toca bañarlos. Si los bañó, pero para poder bañarlos, les quitó las pulseritas y les quitó el parchecito que se les pone en el pecho para poder tallarlos y que no se le mojaran y que no volver a ser las pulseras. Imagínense, después no supo cuál pulsera era de cada quien, sí, y luego ya este, cuando me comenta la compañera, le digo, ¿y tú qué hiciste? Hay dos vías, si uno se queda callado es cómplice o es un cobarde, sí, ¿qué somos? ¿Cómplices o cobardes? Entonces yo le dije, si fuera alguien de tu familia, ¿qué harías? Le dije, tienes que decir qué pasó y que les hagan muestras de ADN antes de que otra cosa suceda, ¿sí? La que sigue, por favor. Hay varias responsabilidades que podemos incurrir nosotras. Aquí, por ejemplo, dice hiatrogenia, efecto dañino o perjudicial que resulta directa o indirectamente por acción u omisión. Y aquí dice efecto de medicamento, secuela de procedimiento o daño por tecnología. Por ejemplo, vamos a inyectar un medicamento intramuscular y no lo hacemos en el área del muslo ni nada, del glúteo, perdón, y la persona queda con un daño ahí que le lesionamos el nervio. O el que es mucho peor, fíjense que he visto en el recorrido que he hecho, que cuando van a poner una inyección intramuscular, la técnica es en ángulo de 90 grados, en áreas donde haya músculo, ¿sí? Que puede ser deltoides, muslos, glúteos, etcétera. Pero después de que ya se insertó la aguja, tenemos que aspirar. La técnica se llama intramuscular, debe de quedar en un músculo. Si nosotros, por lo que sea, por una malformación congénita, por ahí pasa una venita, por ahí pasa algo. Si nosotros no aspiramos y está tocando esa vena y nosotros pasamos el medicamento, a lo mejor si es un medicamento cualquiera, a lo mejor nada más le va a dar o mucho dolor o no sé qué va a sentir. Pero si estamos inyectando penicilina o hierro, que son 100% intramusculares, vamos a provocar un colapso circulatorio y la muerte inmediata. No es cierto que cuando a alguien lo inyectamos de penicilina y la persona muere, decimos, fue alérgica a penicilina, ¿sí? La alergia no se muestra con ese colapso tan rápido, tan inmediato, ¿sí? Picamos una vena, no aspiramos y pasamos el medicamento, ¿sí? Yo se los dejo de tarea porque mucha gente no está haciendo la técnica de aspirar antes de pasar el medicamento. Chéquenlo. Yo lo he visto aquí mucho en las gentes jóvenes. Negligencia. Es una omisión al cumplimiento con conocimiento de causa teniendo los medios para cumplir. Aquí es un descuido, omisión o abandono del paciente que le provoque un daño, ¿sí? Aquí una persona puede ser negligente porque está con su celular. En lugar de estar viendo las expresiones del paciente, su estado psicológico, platicar con ellos, está chateando con el celular, ¿sí? Este, si a la persona le pasa algo, eso es una negligencia porque no estaba, era un descuido y no hizo lo que tenía que hacer. Ignorancia. Ignorancia. Desconocimientos necesarios en un profesional de salud para prestar un servicio que ofrezca seguridad a los usuarios. Ignorancia. Nosotros tenemos en muchas instituciones el pago de la capacitación. que ese pago nos lo van a cobrar si nosotros caemos en una controversia legal porque nos van a decir, justifícame que te has estado actualizando. Justifícame, por ejemplo, las personas que son licenciados, desde el 2012 ya estamos calificados dentro de la ley para poder prescribir medicamentos. Y la ley menciona que en ausencia de un médico, ¿sí? Eso es aquí en un hospital, en un área, pero ya sabemos que a nivel de servicio social no hay médicos, ¿sí? Y si nosotros no prescribimos por ignorancia, ¿sí? Sí nos pueden, este, sancionar porque el hecho de que cuando salimos no se daba la farmacología con la profundidad que se necesita ahora, pues necesitamos capacitarnos en farmacología. No podemos decir yo no sabía, yo no sé, ¿sí? La imprudencia. Dice, falta de prudencia al realizar algo con ligereza, sin las precauciones debidas. Imprudencia. Fíjense, este, estaban unas señoritas platicando que iban a hacer, iban a hacer, este, prácticas. Y no sé dónde estudiaron, estudiaron para auxiliares de enfermería. Sí, un curso de dos meses. Y luego yo les pregunté, ¿qué vas a practicar? Dice, tenemos que practicar haciendo suturas, poniendo venoclisis, o sea, haciendo cosas para las que no están calificadas. Entonces, sí, es imprudencia tanto del que las está poniendo a hacer eso, este, como de ellas, si llegaban a hacerlo cuando se les dijo que no era. Ellas no estaban calificadas para, para hacer esos procedimientos. Si nosotros hacemos las notas de enfermería deficientes, acuérdense, lo que no se escribió, no se hizo, ¿sí? Lo que no está escrito, no se hizo. Aunque se inquen ante el juez, este, se considera que no está realizado. Entonces, tenemos que hacer las cosas bien. Y no vamos a adelantar las notas a las 4 o 5 de la mañana, decir que el paciente estuvo bien y estable y sin problemas y nada, y se nos muere antes de las 6. Hicimos la nota a las 5, que todo estaba ok, y el paciente murió después. Sí, entonces tenemos que tener esa prudencia para hacer las notas. Impericia, falta de habilidad del profesional de salud al aplicar un procedimiento. Impericia, si alguien no tiene buena vista, si su pulso tiembla, tiene que decirlo, esto no lo puedo hacer, no puedo canalizar, no veo, pero no estar picando a la persona además. Y dolo, cuando hay una voluntad deliberada de practicar un daño, ¿sí? Cuando hay algo que se tiene que evitar y no lo evitan, ¿sí? Aquí, aquí hay muchos ejemplos, pero regresando al de los medicamentos. Si un médico da una indicación y esa medicación es excesiva, si la enfermera se da cuenta, no debe de aplicarla. Este, cuando es una licenciada y lo aplica, van a considerar que es cómplice, ¿sí? Que es cómplice de la consecuencia que haya. Si es una enfermera técnica que no tiene los conocimientos necesarios de farmacología, entonces se considera que es una acción médico delegada, ¿sí? Ella no se encuentra en el nivel de hacer el análisis de que esa dosis no era la correcta. La que sigue. Por favor. Bueno, aquí al último estoy leyendo culpa. El dolo es con premeditación, alevosía y ventaja. Homicidio doloso, yo quería matarla. ¿Sí? Homicidio culposo, fue un accidente. A lo mejor hice algo, hice un procedimiento y este, y se le funcionó una arteria o yo que sé, y falleció la persona. Pero no quise hacerlo. Es homicidio culposo. Homicidio doloso es con toda la intención del mundo. Este, si le cambian, por favor. ¿Sí? La responsabilidad. Aquí, la enfermera profesional debe tener grado y título que la avale. Y tiene áreas de competencia y responsabilidad de acuerdo a la norma 019, ¿sí? Estamos en defensa de la vida, promoción y cuidado integral de la salud. Pero también trabajamos con un equipo multidisciplinario de salud en la solución de problemas sanitarios del hombre, familia y sociedad dentro de un código de ética. Si nosotros llegamos a faltar a ese código de ética, aunque no venga en ninguna norma, aunque no venga en ningún lado, el código de ética se considera inherente a las actividades de enfermería y nos pueden sancionar por faltas a ese código de ética. Sí, la que sigue, por favor. Más aprisita porque creo que ya me estoy pasando, pero bueno. Y tenemos que dejar de ser lo que éramos antes, tenemos que dejar de pensar como subalternas, como personas que tenemos un oficio. Ya somos profesionales de la salud. Nosotros tenemos que responder por nuestros actos. Tenemos que pensar en lo que hacemos. Y tenemos que tener una cédula que nos acredita estar en un colegio que nos pueda certificar. Si estamos comprometidos, nuestros registros de intervenciones, nuestras notas deben de estar apegadas a la norma 004. Y tenemos que conocer esa corresponsabilidad ético-legal. Nosotros somos profesionales, pero estamos inmersos en un mundo ético-legal. Este, y debemos de tenerlo presente siempre para vivirlo. La que sigue. Tenemos responsabilidades y compromisos adquiridos por la profesión. Tenemos que responder por las acciones de ese ejercicio que estamos haciendo. La que sigue, por favor. Aquí la responsabilidad legal al cometer un hecho ilícito, que se considere un delito, al producir un daño con su conducta que lesione bienes jurídicos o violaciones de normas, tendrá que responder legalmente, ya sea penal, civil o administrativo. La que sigue. Penal es sancionada por leyes con pérdida de la libertad. Define los delitos y señala las penas o medidas a seguir de acuerdo a lo que se haya cometido. Civil, el personal de salud se ve obligado a reparar un daño. Hay personas que ya han tenido que vender su carro, su casa, para poder reparar ese daño. Y administrativo, aplicar, las instituciones aplican multas, sanciones económicas, suspensión del empleo, destitución del cargo o inhabilitación en el servicio público. La que sigue. ¿Y qué es mala praxis? Es actuación negligente de un profesional en contra de la lex artis. La mala praxis es incumplimiento de la norma que produce daños, se establece un nexo causal, los daños son medibles y cuantificables, involucra al personal de salud. Pero, ¿qué es la lex artis? Es modo de hacer bien las cosas. La lex artis, ¿quién nos dice cómo tenemos que hacer las cosas? Las leyes, los tratados internacionales, el código de ética, las normas oficiales mexicanas. Tenemos las guías de práctica clínica. Ahí viene el lex artis, ¿de qué tenemos que hacer ante determinado procedimiento? Las revistas de investigación, los protocolos de atención. Esa es la lex artis. Que tenemos duda, vamos a la norma. Y ahí vamos a darnos cuenta de cómo se deben de hacer las cosas. Y aquí los que pueden prescribir medicamentos son médicos, médicos homeópatas, dentistas, veterinarios y licenciados en enfermería. Sí, aquí se pueden prescribir medicamentos del primer nivel de atención. Y este, se menciona que en ausencia de un médico. Pero a lo mejor el médico está dormido. A lo mejor el médico no sabemos. Y no hay médico. Y después van a decir, ¿por qué no prescribiste? Si corría en riesgo la vida de alguien. Entonces es un arma de dos filos. La que sigue. Este, aquí fíjense bien, dice al profesional técnico que se reúse, que sin causa legítima se reúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria. Aquí se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente así de cinco a cincuenta días de salario mínimo en la zona económica de que se trate. Si nosotros desconocemos la ley, no sabemos que tenemos el derecho de objeción. Sí, nos vamos a rehusar, pero respaldados en ese derecho de objeción, llenando las características que se piden y que nuestro jefe sepa en qué procedimientos no vamos a participar. Sí. Podemos negarnos a participar en abortos, podemos negarnos a participar en muchas cosas, en administración de sangre, etcétera, etcétera. Que la cultura, la religión, nuestra fe o nuestra ética profesional nos lo impida. Sí. La que sigue, por favor. Y también, bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, quemaduras, mutilaciones, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano. Bueno, si estos efectos son productos de una causa externa, aquí entran las caídas, las úlceras por presión, que decimos que ahora son lesiones por presión, contracturas. Las personas ya no dan ejercicios pasivos, ejercicios activos, las personas se contracturan y para cuando ya queremos enderezarlas, a lo mejor hasta las fracturamos, ¿sí? Ya están tipificadas en el código penal como negligencia en la atención, ¿sí? La que sigue. Y falsificación o alteración de documentos para obtener un beneficio. Hay alguien que extravía los expedientes, que rompe las notas, etcétera. Pero fíjense que el juez tiene una premisa. Si se altera o extravía el documento que se necesita, el demandante tiene la razón y el que se perjudica es la persona que extravió las cosas. Sí, le dan toda la razón al que está demandando. Este, a ver, vamos a seguirle la otra. Aquí. Y los profesionales que ejercen la enfermería deben conocer la responsabilidad legal de su profesión a través de las disposiciones vigentes con el fin de evitar incurrir un daño, una falta o un evento adverso. Esto es preventivo. Enseñarles desde la escuela cuáles faltas no deben de incurrir. Y este, cuando ya se hizo una demanda, nosotros debemos de contar con un seguro de responsabilidad civil y profesional de enfermería que pague esa demanda, que pague al abogado, que pague la indemnización y que la enfermera no tenga que deshacerse de su casa ni de sus cosas. Sí, tanto estos seguros de responsabilidad civil y profesional, si alguien es docente y va a la práctica clínica y el alumno comete. Quemó un niño en incubadora, se le cayó alguien, cometió algo. Este, ese seguro de responsabilidad civil que compra el docente ampara a sus alumnos, lo que hagan los alumnos. Si es un directivo, ampara las pérdidas de documentos, como son los títulos y cédulas y cosas legales que, que son costosos. Este, y, y una persona que está trabajando, este, a nivel operativo, también está protegida. Este, ante una demanda, se le da un amparo, no pisa la cárcel. Tenemos que tener presente este seguro. Este, la que sigue. ¿Qué sigue para nosotros? A nosotros nos han estado contactando, este, jueces, ministros, quieren que ya enfermería incursione como enfermera forense. Otros países tienen la enfermera forense. Es examinar a víctimas de ataque sexual, este, como forense investigadora, en eventos traumáticos, en muertes inexplicables, por accidentes, asistiendo a médicos examinadores, las muestras. Las muestras las han estado tomando personas que ni del área de la salud son. Aquí se puede asistir a los jueces, este, como enfermero forense en centros correccionales, en aspectos legales, en, en áreas psiquiátricas, en donde hay tanta gente lesionada y lastimada y no saben por qué. Entonces, este, esto no se acaba aquí. Nosotros podemos conocer los aspectos legales para prevenir. Después podemos, para estar, este, en la defensa de, de alguien o, este, haciendo un juicio imparcial o, si a alguien le, le mueve el tapete, este, incursionar como enfermera forense. Entonces, son, son muchas cosas. La que sigue. Este es un grupo de, de peritos, casi fuimos los primeros peritos en enfermería. Este, a mucho orgullo. La que sigue. Y recordar, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad legal. Nosotros no podemos decir, no sabía. ¿Sí? No podemos decir eso. Como quiera, este, tenemos que responder por ese hecho que, que hayamos cometido. Y, pues, creo que son todas. Muchas gracias. Excelente, excelente. Muy interesante. Y, de verdad, eh. Pongámonos a reflexionar en estos puntos tan importantes que se tocaron hoy. Increíble. Bueno, mucha preparación. Y a preparar más peritos, porque tenemos deficiencia de peritos. Claro que sí. Así es. Bueno, este, hay preguntas por ahí, ¿verdad, Isa? Y, de verdad, este, maestra Sara Silvia, mis felicitaciones. Como muchas que hay aquí, le mandaremos el chat para que vea las felicitaciones y las inquietudes de nuestras compañeras. Igual las preguntas. Sí, maestra, nos preguntan, ¿qué costo tendría ese seguro de protección a las enfermeras y cómo se obtiene? Sí, mira, nosotros trabajamos aquí mucho porque no teníamos. De hecho, los médicos eran los únicos que podían acceder a él. Y, este, y aquí el seguro de responsabilidad civil va a variar dependiendo de la protección que tú quieras. En un ejemplo, si alguien dice, yo quiero 10 millones. Sí, 10 millones para cuando se venga una demanda son 5 millones para todo lo que es la demanda legal. Y quedan 5 millones para si hay que pagar una, este, no sé, resarcir el daño, ¿sí? Entonces, este, ahí la persona puede seleccionar su abogado de confianza o si no tiene, le habla a la aseguradora y ya le dice la aseguradora, este, que, que abogado le va a mandar. Sí, dependiendo del estado o donde se encuentren. Este, aproximadamente hay gente que paga desde 500 pesos mensuales, otras pagan 700, pero esto va a depender del monto que le ampare. Sí, este, hay gente que paga 800, por ejemplo, un docente, creo que un docente paga 800, pero le ampara todos sus alumnos de la práctica clínica. Y eso es fabuloso, porque en la práctica clínica, este, estamos expuestos a, a, a mucho, ¿verdad? Aquí, este, si alguien, yo les mando los datos de la, no sé si es una o dos aseguradoras, que son las que están trabajando con nosotros, porque no había, ¿eh? No había, nos decían, tiene que trabajar con un médico, el médico darla de alta y luego acá abajito, abajito las enfermeras. No, no, este, somos profesionales y tenemos que, que darnos a conocer, sí. Entonces, por ahí me mandan los datos y yo les mando correo, teléfonos y les pueden hacer, ¿cómo se dice? El ejercicio y decirles, en un escenario así, te cobrarían esto. Hay gente que puede pagar, que les dice, son 10 mil pesos anuales, por ejemplo. Y si dicen, no, que me los quiten mensual, bueno, van a ser 900, 800 mensuales. Y ya cada quien de acuerdo a, a sus posibilidades. Sí. Bien, maestra. En dónde, otra, varias preguntas que han hecho es, ¿en dónde se certifica como enfermera perito y aproximadamente cuánto cuesta? Sí. Bueno, ahorita, este, nosotros nada más tenemos el curso de, de peritos en enfermería y de acuerdo a cada estado, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro estado tenemos que llevar un curso, este, que son dos días y, y luego ya ellos checan también los datos curriculares y las personas del tribunal son las que seleccionan y las que nos dicen, tú estás obsoleta, tú no puedes, necesitas actualizarte para poder regresar, ¿sí? Este, este, por eso cuando alguien les dice certificado, como perito no, es el tribunal el que dictamina, ¿sí? Bien. Bien. Maestra, eh, una, otra pregunta que había que se me, se me perdió ahorita en el traslado de casa al trabajo. Que decía, ¿cómo se puede proceder legalmente contra un jefe que hostiga a sus subordinados y les llama no por su nombre, sino por calificativos? Que la gordita, la, etcétera, etcétera. Sí. Este, acuérdense, ahorita con las redes sociales, no con las redes sociales, con la tecnología, lo pueden grabar, lo pueden filmar, este, con una persona que, que sea testigo, ¿sí? Sí. Este, o sea, sí hay muchas, muchas maneras, porque no puede haber impunidad, no puede haber prepotencia ni nada de parte de los jefes. Sí. ¿Podrían poner una queja en la función pública? Sí. En secretaría de la función pública, pero, pero, este, aquí puede ser también a nivel penal. Impacta más a nivel penal. Nada más que mucha gente dice, no quiero llegar a nivel penal, me voy a la función pública, o, o me voy a derechos humanos, ¿sí? Sí. Pero, sí impacta mucho cuando les llega de nivel penal. O se alinean, o se alinean, ¿sí? Aunque la persona después se desista, pero ya queda un antecedente. Sí, maestra, ¿cómo pueden conseguir su libro? Este, déjeme ver, porque he hecho dos ediciones y se me han agotado. El libro Sin Dolo trata específicamente de situaciones de negligencia, impericia, problemas de consentimiento informado. Todos son vivenciales y, este, y ahí en la parte de abajo viene que se analice. ¡Gracias!